Eche amigo, no más eche meche Hasta el borde de la copa de champán Esta noche de falla y alegría El dolor que en mi alma quiero orar Es la última falla de mi vida De mi vida, muchachos que se van Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, quién sabe qué hará El llenmo su mayanza De todo mi dolor Bebiéndola de hogar Y si la ven, amigos, díganle Y ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa Que quién sabe, ahora ella estará Ofreciéndole algún brindis su boca Y otra boca feliz la besará Es la última falla de mi vida De mi vida, muchachos que se van Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, y ella, quién sabe qué hará El llenmo su mayanza De todo mi dolor Bebiéndola de hogar Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue No, mi amor, por favor No, mi amor, por favor No, mi amor, por favor